Ya teníamos algo avizorado, atento que UPCN hace no más de 30 días había tratado de incorporar a través del Convenio Colectivo de Trabajo a esta gente como jerárquicos políticos de este gobierno dentro del ANSES, dejarlos incorporados en planta permanente. Atento a eso, la ATE particularmente hizo una presentación judicial porque no era viable, no era para dejarlos adentro, porque eran cargos políticos y se desestimó, se dio a lugar. Para ello, nuestro director ejecutivo apela a resolver o dictar una resolución para incorporarlos a través del Convenio Colectivo de Trabajo vigente. Son gerentes, ¿y cuánto cobran? Entre 140 y 190 mil pesos. O sea, ¿y en total cuántos son en el país? 70. O sea, hay 70 personas que actualmente son funcionarios, que tienen sueldos de entre 140 y 170 mil pesos, y que van a seguir cobrando esto porque no van a pasar a cobrar menos. No, no, seguro. Ese es el valor con la categoría con la cual ingresan dentro del ANSES. ¿Es la primera vez que el macrismo intenta meter su propia gente de esta manera? Sí, sí, contradiciéndose. Atento, cuando el director ejecutivo actual, Emilio Basabel Basso, había elevado una resolución de este tenor en el 2016, haciendo referencia que decía que todo funcionario nombrado en su gestión duraba en el cargo hasta tanto él estuviera al mando. Y hoy se contradice. ¿Cuánto es el número total de trabajadores que perdió este organismo en los últimos cuatro años? El 19%, ¿sí? De trabajadores despedidos, de los cuales hemos podido individualmente, caso por caso, recuperar no más del 5% de los compañeros despedidos. ¿Qué ANSES deja el macrismo, Pedro? Pasó a ser no un ente previsional, pasó a ser un ente financiero. Hoy tenemos el 70% de los turnos abocados a créditos y el 30% de los turnos a previsional. O sea que los turnos previsionales los estamos dando dentro de un mes a 45 días y los préstamos en 72 horas al día en el turno. La gente saca dinero para pagar cuentas. Para pagar cuentas, generalmente. Y para autoabastecerse.